En la noche del lunes 23 de septiembre, se conoció que un joven fue asesinado con arma de fuego. El hecho conmocionó a los habitantes del municipio, quienes se preguntan hasta cuándo la violencia en Sonzón. No se habían completado dos semanas desde que se reportó el último homicidio en el municipio de Sonzón, para que en la noche de este lunes 23 de septiembre se conociera el asesinato de otro joven en la misma localidad. Los hechos se presentaron cerca a las ocho de la noche en el sector conocido como La Aldea. Las autoridades recibieron un llamado de emergencia y le reportaron una persona herida. Cuando los organismos de socorro llegaron al sitio indicado, encontraron a un joven tendido en el suelo sin signos vitales. El menor de edad fue identificado como Miguel Otálvaro Jiménez, de 16 años. Según la inspección técnica del cadáver, el hombre fue asesinado con arma de fuego. Fue herido por sicarios en varias ocasiones y esto le causó la muerte. Autoridades de Sonzón ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos a quien brinda información sobre los responsables del homicidio del joven, quien era estudiante de último grado en la institución educativa normal superior. Lamentamos profundamente la muerte de Miguel Otálvaro Jiménez, un joven de tan solo 16 años y estudiante de último grado en la institución educativa normal superior. Este nuevo hecho violento nos conmueve profundamente y deja consternados a todos los habitantes del municipio. Como alcalde, solicito a las autoridades correspondientes para que realicen una investigación exhaustiva y se logre identificar y capturar a los responsables de este atroz crimen. Adicionalmente, gracias a la ayuda de la Gobernación de Antioquia, ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la persona que brinda información y nos permita dar con los responsables de este suceso. Hemos convocado a un Consejo de Seguridad extraordinario de la mano del Comandante de la Policía de Antioquia y el Comandante del Batallón Juan del Corral para que se tomen medidas contundentes que refuercen la seguridad y garanticen la tranquilidad de nuestra comunidad. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de Miguel Otálvaro Jiménez y les aseguro que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que este caso no quede impune y para que Sonsón sea un lugar seguro para todos.